Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias a Dios. Una pregunta para vosotros. A ver, a ver. ¿Qué pasa con el alma de una persona cuando muere? Es decir, ¿va de una vez al lugar al que está destinado según la vida que vivió en la tierra? Es decir, ¿de una vez se va para el cielo o para el infierno? Bueno, tremenda pregunta esta, ¿verdad? Tremenda, sí. Y parece sencillo. Parece. Parece no sencillo. Muy bien dicho, parece. Parece sencillo a veces para aquellas personas que se conforman con lo que escuchan por ahí y no para aquellos que tratan de escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque inmediatamente tú le preguntas a alguien, mira, tú sabes que una persona después que se muere y si es cristiano va al cielo y si no. Y si es cristiano y vio conforme. Exactamente. Pero si muere sin Cristo, va al infierno. Creo que nosotros salimos a hacer una encuesta ahora y mayoría de las personas, una encuesta a nivel de iglesia, vamos a decir. Mayoría de las personas dirían que, bueno, que como tú dijiste, si murió, se va para el cielo o para el infierno. No creo que la mayoría de personas diría esa respuesta. Y las doctrinas populares acerca de esto es la que acabamos de decir. Y otra es que el alma se queda descansando en un lugar de espera hasta llegar a su destino, que sería en el juicio final donde Dios va a decidir para qué lugar va cada persona, sean buenas o malas. Pero sabes algo, pero yo creo que son más lo que creen que se van de una vez al cielo o al infierno que lo que dicen que su alma descansa. Eso es lo que hemos entendido en toda la vida, en toda una vida. Pero cuando tú estudias profundamente las escrituras sobre este tema, tú puede que te encuentres con algunas sorpresas. Por ejemplo, ¿qué dice 2 Pedro 2.9? Dice, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Escucha las tres palabras claves de este versículo, referente a este tema. Reservar, injustos, castigados y día del juicio. Es decir, que el castigo, según yo entiendo por lo que acabo de leer, o el castigo para una persona que muere, no es inmediato. Sino que la persona, al parecer, es reservada para esperar al juicio para ser castigado. ¿Qué ustedes opinan de eso? Bueno, no te voy a decirle que está claro, porque es como te digo. No, pero es lo que yo puedo ver hasta ahora con esta lectura. Un indicio. Es un tema, vuelvo y repito, muy pero muy complejo. Porque, o sea, tú te preguntas, esa misma teoría que tú acabaste de decir. Hay personas que sitúan el lago de fuego y el infierno como dos cosas distintas. Me refiero, cuando un alma muere, un alma que no conoció al Señor como su Salvador, va a un lugar de espera donde está sufriendo. No tanto como va a sufrir, como vaya al lago de fuego, pero en esa espera está sufriendo hasta llegar al día del juicio, que es donde será quemado por una eternidad en el lago de fuego. Eso es una teoría popular acerca de eso. Eso es porque le hemos escuchado mucho. Y hay un detalle referente al día del juicio. Dice que en aquel gran día estaremos ahí para ser juzgados, tanto justos como pecadores. Todos, grandes, ricos, pequeños, todos. Sí, sí decimos, vamos a suponer, vamos a suponer que sí, que el que se muere y tuvo malas obras se va para el infierno de una vez. Vamos a suponer, ah, se está quemando en el infierno, entonces el día del juicio lo van a sacar de ahí para ser juzgado, para luego echarlo otra vez en el lago de fuego. Bueno. Porque si ya está, si ya está siendo castigado, se supone que el alma que se fue al infierno ya está siendo castigada, entonces en el día del juicio lo van a sacar otra vez para juzgarlo, para decirle lo que ya sabe, para tirarlo otra vez. Otro sufrimiento más después de ese. Sigo mencionándote lo que las personas dicen sobre esa teoría. Hay una parte en la Biblia donde Jesús nos cuenta una parábola acerca del rico y Lázaro, que aquel, dice que el pobre que era Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que era un lugar donde no había sufrimiento. Y dice que el rico que maltrataba a Lázaro y lo humillaba fue llevado a un lugar de tormento. Y él mismo en ese momento pronuncia, ojalá poderle decir a mis hermanos o a mis familiares lo que se está viviendo aquí para que ellos no vengan a este lugar. Entonces, allí en esa parábola, muchas personas dicen, bueno, ahí se ve que cuando ambos murieron, fueron llevados a su destino inmediatamente. Uno para perdición y sufrimiento y otro para un paraíso, como lo fue el caso de Lázaro. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Podríamos decir a través de esa parábola que uno es juzgado inmediatamente? Yo tengo dudas. Mira, por ejemplo, en Apocalipsis 22.12, he aquí, yo vengo pronto y me voy a dar don conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cuando él venga, es que va a darle a cada quien lo que se merece. Exacto. Entonces, eso me hace entender esa cita también, que de alguna forma u otra uno moriría y esperaría, dormiría, digo yo, digo yo, no sé, todavía tengo la duda, dormiría esperando el día del juicio. Entonces, ¿y qué tú opinas de... porque este video lo estamos haciendo así? Estamos hablando de lo que se cree de cada teoría, ¿verdad? Y usted al final lo va a estudiar y lo va a estudiar y estudiar y nos puede escribir aquí en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan sobre el tema? También hacemos un paréntesis para decirle a aquellos que no se han suscrito al canal que por favor se suscriban y activen la campanita para seguir recibiendo contenido como este. ¿Qué tú opinas de una parte en el libro de números? Que dice que cuando cierta familia, creo que los hijos de Coré, se levantaron en contra de Moisés o hicieron lo malo, dice que toda su familia y ellos fueron, descendieron vivos al Seol. Muchas personas utilizan esto para decir que descendieron vivos al infierno. Bueno, ahí en ese pasaje Seol significa sepulcro, por lo que yo tengo entendido. Es decir, fueron sepultados vivos. Es lo que yo puedo entender en ese pasaje. No fue que se fueron directo para el infierno en carne y hueso ahí. Y estoy de acuerdo contigo, pero muchas personas utilizan esto y sé por qué te lo digo para decir que inmediatamente uno muere, va para aquel lugar. Otro punto muy importante también está la experiencia. Aunque la palabra va primero que la experiencia, a veces tenemos que examinar la experiencia a ver si se ajusta a la palabra, ¿verdad? Hay testimonios de personas que han muerto, que otras personas han estado cerca y han dicho que mientras moría, se quejaba diciendo me vienen a buscar, me estoy quemando, estoy ardiendo, que esto y aquello. ¿Qué podemos decir de este tipo de experiencias? Bueno, yo digo que la palabra está delante de esas experiencias. Yo digo que la palabra está por encima de todo. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero los arrojó al infierno. Sí, pero dice que están en prisiones de oscuridad. ¿Pero dónde? En el infierno. Pero oscuridad, varón. Si hay candela, y ese es otro tema aparte que no vamos a abordar ahora, pero te voy a hacer esa pregunta para que se quede la duda en el aire. Bien. Asumimos, siempre hemos asumido que el infierno está prendido en candela ahora. Pero ahí me habla de prisiones de oscuridad. ¿Cómo hay oscuridad donde hay candela? No. No puede. Y vuelvo y repito, el tema del infierno, si está prendido ahora, si no está prendido, si lo van a prender después, es otro tema aparte. Exacto. Hoy estamos analizando que cuando usted muere, se va de una vez para allá. Mira, estos ángeles, vuelvo y repito, los ángeles están reservados para el juicio. Están esperando juicio también. Exacto. Igual como pasará con los pecadores, como ya leímos anteriormente, que esperarán un juicio. Cuando Cristo venga, va a juzgar a cada uno según sus obras. Eso está ahí. Eso se le dio en Apocalipsis 22.12. Y hay otro versículo que no se nos puede escapar. La Biblia también nos habla del día de la venida del Señor Jesucristo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, eso está en primera vez de Salonicenses 4.16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Es decir, cuando el Señor venga, va a haber una resurrección. Bueno, entonces, esto creo que esto también sugiere que los que vivirán para, que no sean juzgados para condenación, sino para estar con el Señor, tienen que esperar el día de la venida también. Exacto. Es decir, si un alma muere, si un cuerpo muere y el alma va directo al cielo y después cuando venga Cristo va a resucitar, o sea, va a venir para acá otra vez. O sea, descender del cielo. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Exacto. Otra preguntita que tengo. Y es un versículo que dice el apóstol Pablo en Filipencias capítulo 1, verso 3, que parece golpear la parte de que hay un lugar temporal antes de ir a un lugar. Pablo dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo ahí en ese versículo está hablando como si al momento del partir va a estar con Cristo automáticamente, como si partí y voy a estar con Cristo ahí de una vez. El mismo Esteban dice la palabra de Dios que mientras estaba siendo apedreado, ¿verdad? Dice, y cuando miré hacia los cielos, vi al Señor y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. O sea, él lo vio ahí mismo como si ya se iba a morir e iba a estar con él. Y también otra parte es cuando Jesús tiene al lado al ladrón de la cruz. Él le dice, Señor, te misericordia de mí. El Señor le responde, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás desde hoy conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo podríamos citar todo esto que yo acabo de decir para decir que hay un lugar temporal o que vamos directamente a un lugar? Entonces, dejamos la pregunta abierta a todo el que está viendo el video. Le dejamos la pregunta abierta para que usted agarre su Biblia. Si tiene mucho que no la lee, la agarre y la lea y la escudriñe y sobre todo le piden oración al Señor que lo guíe. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo una persona muere, va directamente a su destino? ¿O tiene que esperar de alguna forma u otra, ya sea durmiendo o ya sea en un lugar temporal? ¿Debe esperar a un juicio para finalmente saber su destino? Déjenos un comentario con base bíblica, por favor. Suscríbase si no se ha suscrito, ¿verdad? Activar la campanita. Activar la campanita que estamos subiendo de suscriptores. Si queremos ser más y más cada día, yo sé que ustedes nos pueden ayudar en eso. Compartan el video. Compártanlo. Así que Dios les bendiga. Gracias.